Los memes, su impacto en la sociedad es algo muy notable y cada vez es menos común en no vivir esta situación Te levantas, un meme, vas al baño, un meme, te estás comiendo algo, un meme, tu vida quizás sea un meme Pero hay algo que nos preguntamos todos, ¿cómo conseguimos el amor de nuestras vidas? Bueno déjenme decirles que yo no sé, no sé cómo conseguir el amor de sus vidas, pero sí voy a hablar hoy de memes Un momento, si a ti te gustan los memes y a ella también le gustan los memes, son completamente compatibles Bueno retiro lo dicho, si sé cómo conseguir el amor de sus vidas, conquístanla con memes Dos pájaros de un solo tiro, los hago conseguir el amor y aparte de eso les doy un video de calidad, excelente ¿Por qué los memes se hacen virales? Bueno debo aclarar que este video no es un tutorial, no les voy a dar una fórmula mágica tampoco para hacerse virales Si la tuviera pues lo haría para mí, ¿para qué voy a compartir la clave del éxito? Aquí solo buscaré aclarar algunos puntos que causan la viralidad de un meme, tiene el afán de tener la verdad absoluta Pero antes de continuar con este video quiero decirte que ojalá le des like a este video, es completamente gratis Simplemente tienes que agarrar tu ratón, deslizarlo y dale click ahí en el like Al igual que te suscribas a este canal, pues me ayudaría muchísimo si activas la campanita de notificaciones de igual forma Porque YouTube, YouTube no recomienda una mierda Así que si la activas probablemente YouTube te vaya a enviar la notificación a regañadientes, pero te la va a mandar También sígueme en mis redes sociales que te las voy a dar acá en la pantalla para que me sigas Al igual que ya sabes que están aquí abajito en la descripción Y sin mucho rodeo, comencemos Todos conocemos que es un meme Esto es un meme Esto también es un meme Esto también es un meme Un meme es un elemento cultural o de comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación a generación Esto nos ayuda a entender mucho mejor la ciencia del meme Y como estos tienden a evolucionar gracias a las propiedades del internet Pero voy, no nos adelantemos Sin internet no existirían los miles de memes que hay Tampoco existiría este video y ustedes estarían muy tristes ¡Nada! Curiosamente, la esencia del meme en internet como unidad cultural sigue siendo la misma en origen ¿Qué quiere decir esto? Que el meme en internet, mediante las tendencias y la unidad como la aldea global que ha creado Genera lo que ya vimos en su concepto Una transmisión de persona a persona o de generación a generación Ya que sí, los memes se han evolucionado, pero nunca han dejado de ser memes De hecho, este tema de la evolución de los memes podría tocarlo en otro video Hago un guión y termino generando otro Pero hay que maximizar el tiempo chicos, maximización 100% Ahora que ya sabemos más a detalle que es un meme ¿Cómo se componen estos? Vamos a dividir esto en tres puntos El meme como una pieza de contenido El meme como fenómeno social Y el meme y la supervivencia del más apto Como pieza de contenido es algo muy sencillo Cada meme engloba en su creación Puede ser una idea compleja o no tan compleja Y una imagen, un video, un texto, etc. Mediante el cual se busca dar la idea en sí Con buenos resultados en algunos y en otros no tanto En serio, no entiendo No entiendo esta clase de memes No los entiendo ¿Alguien me los explica por favor? Eso último no debe ser del todo así Ya que el meme busca hacer algo más cómico que dar una verdadera información o explicar algo Aunque bueno, esto también es debatible Ya que muchos acá hemos aprendido inglés, matemáticas, historia, política Quizás como seres humanos estamos evolucionando Y estamos convirtiendo los memes en el siguiente lenguaje universal Seguidamente, como fenómeno social es aún más interesante Ya que es un fenómeno compartido Los memes son parte de un proceso de difusión que comienza con un autor Y pasa de autor a otro en un proceso de replicación ¿Recuerdan lo que les mencioné de que los memes no pierden su esencia? Con esto vemos que es así Ya que el meme pasa de persona a persona Como cual padre comparte su conocimiento con su hijo Es obvio que acá en internet no hay padres ni madres virtuales Bueno, retiro lo dicho Y el último punto de este punto es muy interesante Ya que habla de un proceso de replicación Y a su vez esto me lleva al tercer punto El internet es caótico y está en constante movimiento todos los días Y la única manera de que un meme logre sobrevivir es mediante La replicación del mismo al igual que su apoyo en likes y compartidos, claro Hay demasiadas formas en internet de cómo hacer crecer tu meme Y nos referimos a las propiedades del mismo internet Como la inmediatez, la multicanalidad o su presencia 24-7 en redes sociales Lo de la multicanalidad es muy importante Al existir tantas redes sociales Solo es cuestión de buscar en cual tu meme puede crecer más rápido O utilizarlas todas a tu favor En fin, parece que la manera de viralizarte en internet Es spameando tu meme por todas partes Y esperar a que la gente lo siga Pero no es tan sencillo Ya que la replicación y los likes y los compartidos son muy importantes Y no son tan fáciles de conseguir en internet Y ahora que les di la fórmula mágica de cómo hacer memes virales La pregunta que te debes hacer es ¿Existe algún lado negativo de todo esto? Y por supuesto que sí Un problema al que se enfrentan las comunidades que generan memes Es que viven sin innovadoras para ser exitosos Sin embargo, llega un punto en el que la innovación ya no tiene muchos puntos a los cuales moverse Pero esto puede tener repercusiones negativas Esto lleva a que se hagan memes cada vez más violentos o negativos Lo que impacta en la percepción de cuando se llevó un tema demasiado lejos No solo para sus creadores, sino para quienes lo consumen ¿Y se acuerdan que les mencioné de que los memes también traen consigo un comportamiento aprendido? Pues es muy real Esto se ha visto reflejado en comunidades de memes Que se han metido en problemas serios por estos mismos Llegando a no solo un meme, sino maltrato psicológico y hasta físico Y nada people, yo espero que este video les haya gustado Re ausente las últimas dos semanas Pero nada, no pasa nada Seguimos enfocados en el canal Y va a seguir habiendo contenido acá Tal vez no tan seguido, pero va a seguir habiendo contenido acá Lo prometo Antes de irme quiero decirte que ojalá me sigas en Twitch Estoy streameando todos los días por ahí También decirles que ahorita estoy streameando con unos amigos Una serie en Minecraft llamada Streamland La cual pues estamos ahí construyendo cositas Farmeando, vacilando entre nosotros Y pues básicamente Espero le des like a este video Y te suscribas y le actives la campanita a este canal Me ayudas muchísimo a ser feliz Y cada vez que me levante de mi cama No me quiera pegar un tiro Ay no hagas bromas con el suicidio Y quien dice que estoy bromeando Aquí me despido yo, Loler400 Chao Chau 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 Gracias por ver el video.